Aleluya Aleluya, reinas con amor Aleluya, tierno redentón Aleluya, defiendes como león Aleluya, padre y salvador Hogar para el perdido, perdón para el caído Fuerza en la debilidad Al solo das abrigo, al triste tu cariño A todos brindas tu bondad Nos llevas a tu mesa, nos das de tus promesas Nos llenas de felicidad Eres luz y vida, sol de nuestros días Muestras tu fidelidad Aleluya, reinas con amor Aleluya, tierno redentón Aleluya, defiendes como león Aleluya, padre y salvador Sanas las heridas, dando sin medida Un alivio sin igual Al que está agotado, tomas en tus brazos Y lo dejas descansar Al que se ha rendido, llenas de tu brillo Y de tu mano vuelve a triunfar Eres quien restaura, quien nos levanta Eres Dios de amor Aleluya, aleluya Tú eres padre, salvador Tú eres padre, salvador Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Tu pueblo dice ¡Aleluya! 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 Siempre diremos ¡Aleluya! 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 En el cielo y la tierra cantemos aleluya Aleluya Aleluya